Durante la apertura del IX Congreso Internacional de Minería y Petróleo, realizado en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos destacó los avances en la producción del sector minero energético en el país. La producción está creciendo. Estamos produciendo 30% más de crudo y 12% más de gas. En lo que lleva mi gobierno. Un 20% más de carbón y un 24% más de oro, también entre el año 2010 y el 2012. Esto nos ganó la entrada al club de los 20 países que producen un millón de barriles diarios de petróleo. El mandatario también resaltó el crecimiento en la inversión extranjera. La inversión se ha disparado. Estamos recibiendo 8 veces más inversión extranjera directa que hace 10 años. El año pasado se invirtieron 8.400 millones de dólares en minería, en gas y en hidrocarburos. De otra parte, el presidente ratificó la lucha frontal del gobierno contra la minería ilegal. A los mineros artesanales, apoyo y formalización. A las empresas que operen como las que aquí están representadas por ustedes, condiciones para invertir. Y a los criminales, mano dura. Así como respaldamos con todo la minería legal, la minería responsable y sustentable, la guerra también es contado contra la minería criminal.